¡Hola! Bienvenidas de nuevo a este canal de Wiri Wiri con papas. Muchísimas gracias, perdón por mi cara de muerto fresco, pero he andado haciendo el aseo aquí en la casita. Y pues como lo viste en el video de Hey Brujilliza, hicimos una colaboración con Temu y pues te voy a poner unos clipsitos de unas cositas que ya he puesto. Tony me ayudó, entonces pues bueno. Y lo que vamos a ver en este video es la organización de la casita con estas cosas que nos regaló Temu. La verdad es que estoy súper emocionada, hasta fui a comprar cosas para ponerme y ya organizar. Digo que fui a comprar cosas para rellenar los paquetitos estos para ponerme a organizar ya. Y pues bueno, necesito muchas cosas todavía de organización porque pues no tenemos ningún mueble ni nada por el estilo, entonces nos está costando un poquito tener organizado. Pero bueno, de a poquito en poquito vamos a ir comprando las cosas. Estoy súper emocionada. Parecía yo que era el 6 de enero y pues sí me voy a poner a hacer eso el día de hoy. El día de hoy en la oficina nos pusieron la vacuna de la influenza aquí en el brazo izquierdo y pues ya siento como que me duele. Y antes de que me pase alguna reacción de la vacuna esta, pues me voy a poner a hacer algunas cositas y pues sí, ya este, ya para ir organizando. Vean qué bonitos se ven. Qué bonitos, me encantan. Se ven súper súper bonitos. Y se ven súper bien en el mueblecito este. Y pues ya aquí. No me gusta mucho que se vea tanta marca y así, por eso los puse acá arriba. Y vean, ahí tengo el de los labiales y también es de plástico así de este. Y pues se ve súper bonito, ¿verdad que sí? Vean, así fue como quedó ahorita que sacamos todo lo de Temu. Y estas cosas me las trajo mamá de Estados Unidos. Entonces eso lo voy a acomodar ahorita. Te muestro. Lo bueno es que ya tenemos los dos canales y te puedo mostrar las cosas. De la tienda Ulta. Yo le encargué un labial Milani. Yo se lo mandé y todo. Entonces ahí está la tienda. Y pues no encontraron ni de la marca ni la línea que a mí me gusta. Pero me trajeron estos. Mira. Es el 222. Dice Go Off. El 180 que se llama Left on Red. Y este el 210 que se llama Red Flag. Vean. Entonces me gustan mucho. Es de la marca Milani. Este Pot. Put. Este otro también. Y esta es Keep It Full Max. Y así es como se ve. Me encanta muchísimo. Eso fue una de las cosas que me trajo. Trajo jabones de la marca Dove. Vean. Son estos originales. Estos ahorita los voy a guardar. Este que es para no mojarme el cabello. Me trae 10 piezas. Y pues estos me gustan porque ya saben que yo no me lavo el cabello diario. Y pues ahorita voy a colgar las toallas estas. Ya lave el baño y todo. Son estas toallas de Navidad. Merry Christmas. Estas dos chiquitas las voy a poner en la cocina. Y este lo voy a poner aquí en el baño. Y me trajo más ropa. Pero ahorita se los traigo. Se los enseño. Digo. Vean. Eso fue lo que me trajo. Este Temu. Los contenedores estos. Los voy a acomodar. Esto de acá también. También necesito acomodarlos. Yes. It's so cool. And it's so pretty. So we're going to go ahead and put everything together later on today. Because right now we're going to go to talk about God and stuff. Ahorita voy a acomodar. Les digo esto de acá. Pero por lo pronto va a poner las toallas. Porque ya puse lo del baño. ¿Cuánto? A ver, ¿cómo? ¿Lo pegamos? Pues sí. Nada más lo limpias. ¡Ah, so cool! ¡Merry Christmas! Es lo mismo que ven cada año. Pero pues ahora no. ¿Puedo hacer esto aquí? No. ¿Por qué por aquí entramos? Yo lo quiero allá. Allá. Para que no se vea. ¿Va a estorbar? ¿Va a qué? Porque si estás aquí parado, es como que vas a estar así. Ay, claro que no. Mira. ¿Estorba ahí? Sí, supongo que no. Ok, entonces supongo que vamos a ponerlo aquí. Ajá. ¿Sí? Ajá. Sí, eso fue bien. ¿Va a aquí? Bueno, en el mero centro de las manerales. ¿Así? Ajá. Y ya quitamos aquel otro. El del jabón aquel. Y compramos uno nuevo. Ok, solo el... Nada más este... Que te quede bien... Bien alineado. Ocupas... Ajá. Mira lo que te iba a decir. Ok. I don't know. Ajá. 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 Pues sí, para que agarres la, agarra esta medida, mira, esta que te quede aquí, para que nos quede derecho. Andale, andale, pégale bien. Supuestamente sí aguanta lo del shampoo y eso. Porque pues, como les decía en el video, ni modo de hacerle los hoyos aquí, no podemos, porque pues no es nuestra casa, entonces ocupamos cositas que se puedan quitar, que no lastimen lo que ya está aquí. Es por eso que compramos este mueble también, que ustedes no lo han visto, es la primera vez que lo ven, este mueble, lo podemos quitar, aquí ponemos las toallas y eso, eso de arriba lo tengo que acomodar. Este, y el del papel del baño, igual, no lo podemos, este, como que taquetear ni nada, entonces compramos ese, que le va muy bien al color del baño y todo. Entonces, pues sí, estos son los cambios que hemos hecho y es que yo no quiero, no me gusta que se vea eso allá arriba. Por eso, ahora que hubo la oportunidad con Temu, pues encargué los frascos y esto, también, que aquí está. Cosas muy económicas. Se ven como de buena calidad. Entonces, yo creo que, pues yo creo que también les va a gustar a ustedes, este, pongan sus comentarios, si lo, si lo fueron a visitar y si compraron algo, y si compraron algo, díganlo, que compraron, a lo mejor nosotros les copiamos y, pues, les compramos. Piri les dejó un código, este, en Hey Crujiza. Pero aquí también lo escribo, si quieren, para qué. Les pongo en el código para que ustedes lo vean y, pues, este, tomen ventaja de eso, no por tratar de hacer propaganda a la tienda, pero, pues, la neta, sí me gustaron las cosas a mí, en lo personal. Bueno, muy buenos días. Aquí estamos en un lugar muy especial para Billy y yo, porque, si están viendo, hay unos tacos muy, muy bonitos y muy ricos aquí. Que los invitaría, pero, pues, están muy lejos. Entonces, espero que si tienen un lugar de taquitos de carne, de carnitas, pues, vayan y consumanles. Yo pedí una torta. Y ella pidió una torta. Entonces, esa es nuestra mañana del día de hoy. Espero y ustedes tengan un excelente y bonito día. Y nos vemos cuando. Venimos a nuestro jardín privado. Y hoy no hay ninguna nube. ¿Qué onda? Hay un solazo. Y un sol como si estuviéramos en primavera. Sí. Vean. Y ahí andan las perrijas. Ahí vienen. Venga, córrele, 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 córrele. Hola, mamá. Está de acá la coquillo. Y no tiene mancha. La quiera. Quiera. Yo pensé que esta sería la loca. Pero no. Es la que más nos sigue. Como que le da miedo. Sí. Y se espera. Y aquella otra no. Vean. Y es más liberal. Más confiada. Más confiada. Muy liberal. Es como que le falta el letrero. Sí, es más confiada. Tuvo más chances de salir. Y acá está no. Vean. Viene atrás de nosotros. Como burra. Vean. Híjole. Ya vienen bien asoleadas. Igual que nosotros. Porque ayer llegaron. Nada más que ya era muy noche. Por eso se quedaron aquí. ¡Ay, carambas! ¡Ay, carambas! ¡Ay, carambas! ¡Ay, carambas! Un saludo. Gracias por ver el video.